¡Hey! ¿Qué pasa papahumas? ¡Uma, uma! Soy Scardy y antes de que empiece este doblaje vengo a proponerte un concursito que seguramente te guste mucho Un concursito en el que puedes ganar un viaje con otra personita tres días a Londres Ahí a pasarlo todo bien, todo guay Este concurso viene de la mano de Peter Books que es una página web la cual tú puedes comprar libros de manera... online, de manera para tú leerla ahí en tu tablet, en tu móvil, donde tú quieras ¡Librazos, todo guapos! La participación se hace a través de un vídeo de Instagram y tienes que entrar aquí en el enlace de abajo que te dejo la página de Peter Books y la página de Peter Books del concurso en donde se explica todo, todo, todo Así que todos y todas aquí abajo, aquí abajo concursando y ya sabéis, si eres el ganador del concurso o la ganadora ¡Dímelo, dímelo, hombre! Yo quiero saberlo, ¿sabes? Quiero estar orgulloso de ti Y dicho esto, ¡vamos con el doblaje, papu! Doblando animales Parte 4 Tío, no sé si ese es el perro de Bob Marley o es que me ha subido demasiado Venga, 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 díselo a la cámara, díselo a la cámara ¡Venga, dilo! ¡Pájaro! Madre mía, colega, ¿cómo pega el porro? Eh, vosotros, los marihuanos, ¿qué estáis haciendo? ¿Masticar la lechuga de Satán? Si te gusta el fornite, dime Chua ¡Chua! Si te gusta el fornite, 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 dime Chua ¡Chua! ¡Te voy a romper la puta cabeza del cuerpo, joder! ¡Te voy a romper la cabeza del cuerpo, joder! ¡Te voy a romper la cabeza del cuerpo, hijo de la grandísima puta! Sí, tienes razón, mejor lo dejamos A ver, un yogur, oh, Dios mío, lleva leche, soy alérgico ¡Ah, qué fría! Señor, déjame entrar Pero, ¿por qué no? Me está haciendo llorar ¡Oh, un palito, quiero morderlo! Lo quiero para mí, ¿dónde está? ¡Oh, sí, quiero morderlo! ¡Oh, fuente de fibra! Julián, otra vez el halcón del vecino ¡Hombre! Otra vez el halcón del vecino ¡Borracho como a una cuba! ¡Que hablan la puta! De verdad que yo esto no lo aguanto ¡Que me mudo de casa, Julián! ¡Me mudo de casa! Esto es inaguantable, por Dios ¡Ay, la hierba, ay, la hierba! ¡Qué rica la hierba! ¡Viva Willyrex! ¿A dónde van? Son haters, seguro que prefieren a Vegetta ¡Ay, delfinito, delfinito! ¡Ay, delfinito, delfinito! ¡Ven, delfinito! ¡Ay, ay, ay, que te comas! ¡Ay, sí, mojamelo todo! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Todo bajo control, chavales! ¡No tengáis... ¡No tengáis ningún miedo! ¡Aquí estoy yo! ¡Para partiros la cabeza! ¡Tranquilos! ¡Os sacaronos de ahí, putas gatas! ¡Os voy a arrancar la puta cabeza, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Salid de ahí, de ese puto árbol! ¡Vamos a tirar el puto árbol abajo! ¡Os vais a cagar! ¡Tirad! ¡Vamos! ¡Se van a cagar esos putos gatos! ¡Dada, dadadadale a like! ¡Dada, dadadadale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada, dadadale a like! ¡Dada, dadadale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete y serás muy sensual!